En este vídeo, hablaremos sobre cómo crear un espacio de vida positivo, irradiante mediante el uso del fuego o la llama en tu hogar. La energía que entra en tu hogar es fundamental para el bienestar y la armonía de tu espacio, y hoy exploraremos cómo puedes aprovechar la energía transformadora del fuego, para limpiar, y elevar la energía de tu hogar. A lo largo del vídeo, veremos diferentes formas en las que puedes utilizar el fuego o la llama, y cómo puedes adaptar estas prácticas, a tu cultura y estilo de vida. Así que asegúrate de quedarte hasta el final, y descubre cómo puedes hacer de tu hogar un lugar lleno de energía positiva y armonía. Un aspecto importante para crear un espacio de vida positivo, irradiante es la energía que entra en tu hogar. Trabajas duro para vivir en espacios cómodos y acogedores, por lo que es esencial asegurarte de que el aura de tu hogar sea buena. En tiempos antiguos, la energía poderosa del sol se consideraba esencial para limpiar la energía interior. Pero en los espacios urbanos de hoy en día, no siempre tenemos el lujo de que entre la luz del sol en casa. Sin embargo, tenemos una alternativa, encender una llama en nuestro hogar. Hoy exploraremos las formas en que el fuego o la llama pueden utilizarse para limpiar y elevar la energía en nuestro hogar. Por ejemplo, en la cultura india, se cree que encender una lámpara o diya trae energía positiva a la casa. En la cultura nativa americana y de Oriente Medio, se queman hierbas sagradas e incienso para purificar un espacio. En la cultura china, el uso del fuego es una parte importante de los santuarios. El fuego está relacionado con el poder del sol, y a menudo se asocia con la luz, el calor y la energía, que también están asociados con el sol. El sol es una fuente de energía limpia, y poderosa y una fuerza vital en muchas culturas. La energía del sol es purificadora y curativa, y puedes aprovechar este poder transformador y canalizarlo hacia tu espacio. Entonces, ¿cómo puedes usar el fuego o la llama para equilibrar y armonizar los espacios que te rodean? Veamos las diferentes formas. Primero, puedes encender una lámpara de arcilla o diya en una ubicación central o en un altar en tu casa. Puedes cantar o meditar frente a la lámpara para mejorar el efecto. Encender una diya con gyi es mejor que cualquier otro aceite porque se considera puro, y a una temperatura más baja, también produce menos humo y tiene una fragancia dulce. En el hinduismo, la práctica de encender una lámpara o diya se cree que disipa la oscuridad y la ignorancia y trae luz, conocimiento y prosperidad. La luz de la lámpara también es vista como un símbolo de presencia divina. Segundo, encender velas es una forma sencilla de utilizar el fuego, y la energía en tu hogar para limpiar y elevar la energía. Si enciendes una vela en un lugar tranquilo, que sea como un espacio meditativo, puedes enfocarte en la llama de la vela mientras meditas. Usa velas orgánicas, que son mejores porque están hechas de materiales naturales, y no contienen productos químicos dañinos como los parabenos, y tienen una combustión más limpia. Son una opción segura y más sostenible para tu salud y el medio ambiente. En el cristianismo, encender una vela en una iglesia es una práctica común para ofrecer oraciones a los santos y deidades. La luz de la vela también es símbolo de la presencia de Dios. Tercero, quemar incienso. Puedes quemar incienso en un incensario, y caminar por tu hogar moviendo el humo en cada habitación y esquina. Esto puede ayudar a limpiar la energía estancada, y crear un ambiente más pacífico y armonioso. En el budismo y en algunas tradiciones del Medio Oriente, encender velas es una práctica común para purificar la mente, y crear un ambiente pacífico para la meditación. Se cree que el humo del incienso lleva oraciones y ofrendas al cielo. Estos son solo algunos ejemplos de cómo puedes utilizar el fuego o la llama para limpiar, y elevar la energía en tu hogar. Ya sea que elijas encender velas, quemar incienso o sentarte frente al fuego, lo más importante es abordar la práctica con un espíritu de apertura e invitar la energía positiva a tu hogar. En algunas tradiciones, la iluminación de una llama también se asocia con la luz interior o la energía espiritual que se cree que existe en cada persona. Al encender una llama o una vela, puedes conectarte con esta luz interior, y usarla para limpiar los espacios a tu alrededor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!